Los gestos del enfado y de cómo trataba de dirigir. No se vino abajo el Barça con el gol, intentó buscar el empate, pero insistimos, es que prácticamente ahí muere el Barça. Aquí vemos un nuevo intento de ruptura que sí pudo aprovechar Coutinho en segunda instancia, pero eran jugadas que morían o aquí o en banda sin profundidad con Dez o Mingueza. Coutinho que era un futbolista que tenía mucho gol, un jugador que las enchufaba y le está costando mucho. También te digo que en un contexto así cualquier futbolista parece peor. Fíjate que el que va al remate es De Jong también entrando de segunda línea, no hay una referencia. Es algo habitual también en el Barça cuando De Jong juega ahí cerca de la portería rival, es uno de los que más llegada tiene. Esta yo creo que es la acción que hacía referencia Guille, efectivamente una triangulación prácticamente igual en la misma zona y Luis Suárez se le va un poco el disparo. Con los papeles cambiados, ahora es Joao Félix el que pone en la pelota de primeras y Luis Suárez en el remate que intenta meter Rosca al segundo palo, no le coge mucho el efecto, pero otra vez encuentran ese hueco entre el central bien derecho y el lateral. Sí, pero porque Piqué en lugar de priorizar, defender la profundidad, quiere ir hacia adelante en un balón que tiene absolutamente perdido. Guadá del Barça, la colgaba y el cabezazo al que casi llega después de Jong. Estamos viendo la diferencia de acercamientos, unos son ocasiones claras y otros son acercamientos, no llegan a ser remates a puertos. Se quedaba Memphis aquí de un empujón, pero bueno, es muy leve, o sea, es un salto, no hay absolutamente nada. Lo justito para que no te piten nada. Nada. Todavía imágenes de la primera parte, el Barça intentando hacer el gol del empate, con estas acciones de triangulación, pero en una zona en la que se estaba buscando algo de peligro y de nuevo un balón colgado desde el lateral. Son minutos, Juama, donde Memphis detectaba que tenía que ir a las ayudas que estuvo, lo intentó porque estuvo muy dinámico y muy móvil, pero claro, si Memphis sale del área, eso únicamente entraba de Jong, que ya sabemos que puede tener su amenaza llegando, pero no es un futbolista que pueda amenazar a tres centrales que tenía el Atlético de Madrid, tal cual. El Atlético se monta ahí con línea de cinco, Coque por delante. Si el Barça, que juega tan cerrado, no intenta por lo menos tirar dos veces de fuera del área para atraer a más gente fuera y poder encontrar pase después en el área, pues es complicado, de hecho, un poquito en falta o de menos los tiros que fuera del Barça. Esta es la acción del segundo gol del Atlético de Madrid. Qué bien, John Félix en el inicio, qué bien Lemar y Luis Suárez, que tiene todo el tiempo del mundo. Hay mucha sangre fría. Y cómo retrasa el disparo hasta el final. Claro, yo creo que la jugada tiene varios apuntes. Primero, nuevo desajuste. Araujo tiene una duda de si ir hacia adelante no se queda en tierra de nadie. Y a partir de ahí corta muy bien Lemar. Que creo que decide la opción más arriesgada, porque podía haber seguido conduciendo, ¿verdad? Y esperar a ver qué movimiento tenía Piqué. Aquí vemos la posición de Araujo. Pero confía mucho en su calidad y le pone un pase magnífico, perfecto, a Luis Suárez, que luego tiene la sangre fría de esperar hasta el último instante para que se venza Ter Stegen. Mucha precisión en las contras de Galetti. Es verdad que tenían espacios, pero hay que meter ese pase por arriba de la defensa como lo hace Lemar. Y luego hay que hacer el control, mantenerse por detrás de la línea del fuera de juego, controlar y rematar como lo hace Luis Suárez. Es que hoy se lo ha dejado todo, ¿eh? La verdad es que ha corrido muchísimo, ¿eh? Hoy ha trabajado sin balón, que es algo menos habitual, ¿verdad? Este pase de Lemar. Posición reglamentaria. Tenía la opción de ir a fijar en conducción una jugada más sencilla de... Y hasta Piqué creo que corre el tres ultrapié, porque iba a por él en un momento justo. Efectivamente, sí. En el Atleti ha entrado Trippier. En la segunda parte. Por Depol. Yo le he entrado al medio. Depol, que tenía amarilla. Y yo creo que Simeone no ha querido arriesgar. Es un cambio habitual muchas veces en el Cholo si hay un jugador de centro del campo que puede tener tarjeta. Con los recambios que tiene y todavía con cuatro cambios más después, pues bueno. Y yo creo que aquí han sido unos minutos donde el Atlético de Madrid no ha visto peligrar el resultado en ningún momento. Y eso ha hecho incluso que bajara un poco el pistón, ¿no? Que no quisiera rematar la faena con una goleada. Se ha dedicado a protegerse. Tal cual. Tal cual. Ha priorizado claramente estar bien juntitos, no correr riesgos, que ir a buscar una goleada aún más contundente. Esta ha sido la única. Esta es una nación en la que Hermoso pierde una... Falta contundencia. Mira aquí Gaby. Gaby aquí a lo de Mar. Mira qué bien lee. Da el pase en el momento justo y aquí la verdad que Coutinho controla bien lo que intuye muy bien Oblar. Sí, pero le lee muy bien porque amaga que va a tirar al palo más alejado. para buscar el palo más cercano, pero Oblak se lo lee perfectamente. Miguel Ángel, no es que la pare, es que la bloca. Se queda con ella. Eso para más Inri, pues la bloca todavía. Lo que intuye muy bien que el defensa que llega le tapa el palo largo y ahí juega muy bien con el pie de Coutinho que intuye que va a girar el tobillo y efectivamente, pero además, está en la posición y la bloca. Gaby, recuerden, 17 años convocado con Luis Enrique para la selección española. Mucha personalidad. Es verdad que no ha podido aparecer demasiado ni él ni Nico, pero ha pedido continuamente el balón en un estadio como este, con mucha gente. Este es el minuto 62 de partido. Por delante, media hora para Ansu Fati, que poco a poco va ganando minutos. Ansu Fati, en los dos primeros minutos que ha entrado, ha pegado ya dos carreras de ruptura que no ha recibido pase en ese momento, pero ya era una declaración de intenciones de lo que puede ofrecer Ansu Fati. Estaba el Barça intentando jugar en el campo del Atlético de Madrid y aquí ha habido algunas contras del Atlético que ha estado a punto de cerrar el partido con acciones como esta, donde ya se notaba el cansancio de Joao Félix y de Luis Suárez. Gran esfuerzo de los dos y después el Chodo, fíjate, hablamos del fondo armario que tiene, que de una tacada, Joao y Luis Suárez fuera y Griezmann y Correa dentro. Vaya doble cambio, efectivamente, que habla un poco del potencial. Desde ahí lanzó la falta Ansu Fati, una falta que lanzaba siempre Messi, desde esa posición. Diestro, un diestro desde esa zona, no había ni un zurdo en el campo, ni un zurdo para lanzar ahí la falta. Sí, asumiendo galones Ansu Fati porque estaba Depay en el campo, que bueno, en toda su carrera siempre ha sido un lanzador de saltas que se ha prodigado, tiene un disparo muy bueno, pero Ansu Fati, como hemos dicho, asumiendo galones. Y teniéndolos, ¿no? Yo creo que los tiene. Sí, asumiendo y teniéndolos. Los asume y los... Desde luego, él, como pueden ver, siempre mira la portería rival, siempre lo intenta. Félix, el cambio y el público puesto en pie. Ha sido un momento también muy bonito. Lo hemos percibido, ¿eh? Y de verde, Joao Félix, que el Cholo muy inteligentemente se lo ha dicho en el descanso. Y públicamente con mensaje subliminal volando por ahí. Y efectivamente, lo que decíamos ya, se van Joao Félix y Luis Suárez y entran Griezmann y Correa, que son jugadores de plenas garantías. Aquí la galopada de Griezmann que le da el balón a Correa fatal. Es un contraataque muy extraño. Tú lo has dicho, ¿por qué? Porque para Griezmann, para un jugador de su tremenda calidad, es un pase fácil, fácilísimo, me atrevería a decir. Y quizá todavía no has entrado en el partido, en este contacto con la pelota, no estás fino todavía, ¿no? Sí. Has tocado poco balón y... Al trabarriquipucha al terreno de juego y Luke de Jong, que no ha tenido, pues, ningún tipo de papel importante en el tiempo que ha estado en el... No ha tenido mucha opción, porque el Atlético, pues, ya estaba plantado atrás y es muy difícil. Es que el Barça tampoco tiene una costumbre de llegar a la hora y centrar, por centrar. Estos minutos que están viendo ustedes ahora, son los minutos donde estaba en silencio el Metropolitano y donde el Cholo decía, oye, que estamos ganando 2-0 al Barça, celebremos lo que está ocurriendo y animemos al equipo, no siendo que nos metan uno y pasemos a puros al final. Otro lanzamiento de falta del Barça, esta vez de Pai. Sí, pero aquí hemos echado de menos alguna contra más del Atlético. Ha querido conservar el resultado, como decíamos, y cuando salía, era con dos jugadores. Todos los demás por detrás de la línea de balón. Y aquí es donde decía Juan Manuel del Cholo que se da cuenta y no será la primera vez que en el Metropolitano, yendo 2-0, te marcan un gol y te meten el miedo en el cuerpo en los últimos finales. Totalmente. Otra acción, ¿Tienes hecho daño, Llorente? Sí, sí, atención, porque se ha tocado ahí en el, no sé si es Cubis, la zona o en la ductor. Sí, es que Llorente lleva un ritmo durante el partido, lo decías Álvaro el otro día, ¿no? Caballo de carreras, no sé qué término, es un auténtico animal que desvígue. Hoy Busquets lo ha pasado mal con Llorente. normal, normal. Si lo pasa cualquier futbolista, casi cualquier futbolista de la línea, pues Sergio, en defensas a campo abierto, pues no es su mayor virtud. Bueno, pues así ha sido el partido. Hay muchas más imágenes que vamos a ver, pero tenemos que escuchar a uno de los grandes protagonistas de la noche que está con Ricardo Sierra y en nosotros que el hombre que ha puesto en pie al Metropolitano, Joao Félix. Adelante, Ricardo. Estamos con uno de los protagonistas y qué protagonistas del partido, Joao Félix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás después de este partido? Bien, bien. Estamos contentos. Estoy bien hoy del vestuario a celebrar, pero estamos contentos. Estamos bien. Hacimos un gran partido y así que estamos felices. Generaste mucho peligro entre líneas. ¿El partido estaba diseñado para eso? ¿Para que Joao Félix generara ese peligro? No, sabíamos que Barcelona nos deja un poco de espacio para jugar. No están atravesando un buen momento, pero es el Barcelona y en un partido pueden cambiar las cosas. Felizmente no fue hoy. Hoy salimos bien y que sí, que teníamos mucho espacio. Sabíamos que entrando la pelota de mí se me girase y vamos a crear oportunidad y así surgieron los dos goleos. Hoy hemos visto al mejor Joao Félix. Falta el gol todavía, pero sí, estuve bien. Creo que la gente lo disfrutó y así que quiero seguir. ¿Qué te ha parecido el Wanda Metropolitano otra vez, prácticamente al 100%? Está increíble. Así que lo echábamos de menos a todos porque tener al 50%, al 60% no es lo mismo y así se vio cómo fue. La gente que estuve aquí en el campo lo sintió y lo vio como es el Wanda Metropolitano Leno. Joao, vamos a hablar del equipo. Muchas victorias en últimos minutos, hablaban de la suerte de Joao, o sea, perdón, la suerte del Atlético de Madrid. Joao, ¿tú crees que hoy necesitabais esta victoria amplia y demostrando que es el Atlético de Madrid este? No, necesitábamos solo de ganar y si fuera al minuto 90 otra vez, bueno, para nosotros, claro que preferimos resolver el partido más temprano, pero los partidos son todos diferentes. Como vimos, jugamos contra los últimos clasificados y ganamos en el último minuto y perdimos un partido y contra Barcelona, que es Barcelona, ganamos 2-0, así que el fútbol es así, tanto puedes ganar 2-0 como perder con el último y es pelear hasta el final porque todos los partidos son importantes. Y Joao, te hago la última pregunta, en este caso quiero preguntarte por tu compañero, por Griezmann, hizo un buen partido en la Champions, hoy se le ha visto un poco fallón quizás, ¿le falta esa confianza? No, como he dicho el otro día, confianza él tiene total, es Griezmann, todos saben quién es y no es fácil entrar en un partido. Yo cuando entro por veces también tengo dificultad porque estamos jugando solo para defender y él se queda solo adelante y es difícil para los delanteros cuando estamos ganando que nos metemos ahí atrás y después nos falta apoyo adelante. Le vas a quitar la posición a Futre de la historia de los portugueses en Atlético de Madrid. Sería bueno que hiciera historia como Futre, pero Futre, Futre y yo soy yo. Perfecto, Joao, gracias. Gracias. Gracias, la conversación de Joao Félix con nuestro compañero Ignacio Migélez. Hablaba Migélez con Joao Félix de Griezmann que ha salido en los últimos minutos de partido. Efectivamente le echaba un capote y Joao diciendo ahí es difícil para el delantero muchas veces meterse bien en el encuentro. Vamos a ver cómo ha sido el recibimiento. Ha habido algunos pitos pero cada vez hay menos y se supone que cada vez irá habiendo menos. Lo que venía Griezmann de marcado con un importantísimo frente al Milan. Yo creo que como todavía había muchos espectadores o socios de la Leti que no habían podido venir pues era por pasar la factura. Hombre, claro. Está bien visto. Y ya el próximo día ya todos son aplausos. Hay uno que diría pues yo todavía no le he pitado le he pitado y en teoría ya ha quedado esto solucionado porque ya han venido todos. Ya estaba al campo va subiendo la asistencia al Metropolitano y va bajando el porcentaje de silbidos a Griezmann. Y lo normal es que dentro de dos semanas ya no hay Sí, pero lo va a tener decidido para jugar porque Correa está bien. Yo, Félix, lo he demostrado va a estar muy bien. Luis Suárez es el único 9 puro que tiene. A ver, va a haber minutos para todos. Dependerá de su nivel de Griezmann. Sí, sí. Normalmente juegan dos y luego entran otros dos. Pero yo creo que ahora mismo vino como, se fue como titular indiscutible del equipo y ha vuelto en un momento en el que la competencia es muy alta y Griezmann por el momento no está ofreciendo lo que se esperaba de él. Este Griezmann, claro, lo tiene, para mí no es titular. O sea, si Griezmann sigue a este nivel no le van a regalar ser titular en Atleti. Si Correa está bien, si Joao está bien. Pero nos imaginamos a un Griezmann en un buen estado. Ningún futbolista exceptuando Suárez tiene el gol que tiene Griezmann. Es que Griezmann siempre ha sido un matador. O sea, ese jugador que te lleva pum y te define. Pero tiene que recuperar su nivel. ¿Tiene Álvaro Benito detectadas las imágenes de los problemas atrás que ha tenido el Barça? Sí, bueno, comentaban que lo tenían preparado. Para mí, yo creo que tiene, vamos a ver las imágenes, tenía mucho riesgo la idea. Yo creo que siempre que emparejas contra un equipo que tiene tres centrales y carrileros, el ajuste lateral con carrileros ya provoca que la distancia sea sideral. Vemos al Barça también muy largo, prácticamente un emparejamiento de hombre contra hombre en una presión adelantada en el lado fuerte y la distancia sideral y permiten un pase por dentro. Luego, creo, hay otra cosa fundamental. Aquí lo vemos de nuevo, prácticamente un emparejamiento hombre a hombre. Fijaos hasta dónde salta Serginio Dest y luego hasta dónde viene Piqué. Lo vamos a ver aparecer ahora en el campo. Por este, ¿lo veis en el costado? Sí, sí. Es muy difícil defenderse y de nuevo, poca agresividad en el jugador con balón, permitiendo que el Atleti pueda progresar tranquilamente. A lo que me refiero con sentir el peligro. Araujo en esa jugada cuando ve que ya le han batido las líneas al equipo y es una situación vulnerable fuera de zona, tiene que ser mucho más agresivo. Igual que aquí la jugada de Piqué, tú tienes que priorizar cuando ya te han batido las líneas el hecho de ir a defender la profundidad, protegerse, como ha hecho el Atlético de Madrid después, por ejemplo, en la segunda mitad. El hecho de ir a defender hacia adelante, hacia zonas muertas, siempre tiene muchísimo, muchísimo peligro. Y esta es la jugada del gol, de nuevo, una presión tras pérdida mal organizada. Araujo sale, está lejísimos en la vigilancia, primero, muy lejos y luego mide mal, decide mal y lo que viene ya después, pues también Piqué, incluso podía haber dado unos cuantos pasos hacia adelante. O sea, creo que hay bastantes errores en cadena, ¿no?, de concepto en las jugadas. Más aspectos que quieres destacar del partido. Sí, el atasco ofensivo, el porqué del atasco ofensivo. Hoy el Barça ha juntado muchísimos futbolistas con capacidad de jugar en espacio reducido, con un buen pie por dentro y con la idea de dominar, de someter. ¿Qué es lo que sucede normalmente en este tipo de contextos? Pues que el rival, obviamente, se cierra por dentro, que es lo que tienes que priorizar para que no te rompan las líneas y la mayoría de las jugadas acaban fuera. ¿Qué pasaba hoy con las jugadas de fuera o con los futbolistas de fuera, mejor dicho? Que tenías a Sergiño descambiado de banda. Que es un jugador que sí, en la conducción te puede eliminar a un rival, pero claro, pierna cambiada le ofrecían siempre el carril interior y ahí moría la jugada. Y por el otro lado, Mingueza, que ni siquiera se atrevía a pisar la profundidad. Sus únicos centros o intervenciones han sido de tres cuartos. ¿Qué otra opción tenía el Barça para acabar estas jugadas? Con rupturas por dentro, que sí lo hemos visto más a menudo, tanto de Memphis, sobre todo de De Jong, alguna de Gabi, pero poco más. O sea, a partir de aquí morían las jugadas del Barça, pero fijaos, ruptura, sí, de De Jong, de Memphis, pero el Atleti con tres jugadores siempre pudiendo, el jugador alejado ir a la ayuda en diagonal. Por eso el Barça ha tenido realmente muy pocas soluciones. La inspiración de a lo mejor de encontrar una aguja en un pajar, pues fíjate, siempre en inferioridad numérica, que Memphis pueda salir de dos regates, que Coutinho se puede inventar algo, pero no había un plan, ¿no? En cuanto a ver el comportamiento colectivo a nivel de organización, ha sufrido mucho el Barça. Todo esto que ha comentado Álvaro Benito lo ha vivido en primerísima persona Gerard Piqué. Cuando ha terminado el partido, su entrevista con Ricardo Sierra desde luego ha sido de lo más esclarecedor, porque ha sido muy sincero. Ha dicho hasta que podrían estar jugando tres horas que no habrían metido un gol en la noche de hoy al Atlético de Madrid. Vamos a rescatar lo mejor de esa conversación porque merece mucho la pena. Nos meten dos goles con muy poco y a partir de ahí podríamos estar tres horas jugando a fútbol porque no meteríamos un gol. La sensación es que está complicado. El tema está difícil y la verdad que estamos sufriendo. Tengo que ser sincero. No queda otra que seguir luchando, que seguir trabajando, que descansar, desconectar en el parón y volver después con más fuerza. Esto es lo que decía Piqué y esto es lo que ha pasado. Esta imagen después del primer gol, minuto 25 de partido, ha sido una discusión sobre lo que estábamos hablando. Sobre lo que hablábamos. Primero, dice que, claro, nadie persigue a Lemar, que es verdad, pero yo creo que eso lo evitas no haciendo el ajuste que hemos comentado. Fijaos hasta dónde saltaba Mingueza a por el carrilero. Es que le estás poniendo, le estás invitando al rival a que te ataque ese espacio. Por estos gestos de Piqué y Busquets a mí me parecen puro fútbol. A mí me parece bueno, me parece bueno. Es decir, estamos poniendo estas imágenes porque demuestran que hay dos jugadores que están preocupados y metidos. en el partido, prefiero esto que no jugadores que agachan la cabeza y van al círculo central sin hacer nada. Además, entre un central y un medio centro que tienen que coordinarse quién sale a la presión, quién va a... Pero las declaraciones de Piqué sí que me parecen llamativas porque es una resignación. Esto es lo que hay un poco ampliado. Sí, pero eso es a posteriori también. Yo creo que Piqué, esto es una discusión que como dices tú, es fútbol y además, pues es que tienen que hablar. Hablábamos antes de que el Atleti marcaba goles en el 80, en el 85 y en el 90. De eso se trata, de que cuando encajas un gol seas capaz de hablar y de resarcirte. Entonces necesitas jugadores con personalidad que tiene el Atleti y no significa que no los tenga el Barça, pero aquí vemos que Piqué sí que es uno de ellos. Sí, desde luego, desde luego. No hay dudas de que Piqué y Busquets son dos tíos comprometidos y que, insisto, no hay que buscar en esta discusión mal rollo Piqué y Busquets. Nada, imagen anecdótica de dos jugadores analizando un gol en caliente. Yo, insisto, sería mucho peor ver a dos jugadores con la cabeza agacha ir al centro del campo a colocar el balón. Sin ninguna duda. Y luego está la celebración del gol de Luis Suárez, que es cierto que ha pedido perdón a la hora de dar sus primeros pasos en la celebración. Nada más que lo ha marcado, nada más que marcaba, pedía perdón, pero después miraba hacia arriba y hacía el gesto del teléfono. Recordemos que se fue del Barça con una llamada de 30 segundos de Ronald Koeman. Ronald Koeman, digamos que le despidió por teléfono. 30 segundos de llamada, un minuto de llamada. La decisión era de Bartomeu, pero el que le comunicó, el que le comunicó su despido del Barça fue Ronald Koeman con una llamada de 30 segundos. Total, que ha terminado el partido y Ricardo le ha dicho, oye, la llamada de teléfono para quién era. Atención a la respuesta de Luis Suárez. Para la gente que sabe que tengo el mismo número y que todavía ha sido usando el teléfono. ¿No era para Ronald Koeman? No, 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 para nada. Si lo quiere tomar a fecho. Bueno, yo por eso te pregunto, para evitar posibles suspicacias. No, no, había quedado con mis hijos, es una broma que iba a ser así. Se ríe Luis Suárez. A ver, hoy en día los niños desean, sobre todo los niños de Luis Suárez, desean tener un móvil, seguramente le habrá dicho lo que él dice. Entonces, papá, necesito un móvil para mi cumpleaña. Ahora ya eres de los nuestros. Correcto, el mensaje criptadísimo y el que lo quiera leer entre mí. ¿Tú para qué crees que iba? Hombre, yo qué quiero que te diga, como me cuentas tú que yo no sabía que lo despidieron o le dijeron no sigues en una llamada de 30 segundos, pues hombre... Todo cobra sentido. Hombre, vamos, perdona, y la risa de Luis Suárez y para los que tienen mi número es una cosa un poco extraña. Pero bueno, pues son cosas que tienen... A ver, Luis Suárez... Esto es salsa, esto sí que es salsa también. Yo creo que Luis Suárez en su cabeza pasaba a hacer historia en el Barça. Él, junto a Leo a Messi y los acontecimientos pues han pasado de otra manera, salió un poco a disgustos. Esto lo saben en todos lados, pero fue acogido con mucho gusto en el Atlético de Madrid y ahora es un Atlético más grande. Pero él lo tenía guardado ahí, quería que llegara este partido para marcar el gol y dedicarse a la puma. Ha sido su motor el año pasado, claramente, fue reivindicarse decidido. Totalmente. Se creen que no estoy para la élite, ha sido su gran motor y hoy uno de los motores era, claro, reivindicarse delante de Ronaldo. Sí, por supuesto. Bueno, y hoy es un día que pasará a la historia porque es el día en el que de nuevo hemos visto lleno el Wanda Metropolitano. Llevábamos mucho tiempo viendo un fútbol que no era el fútbol que conocemos y que nos gusta. Un fútbol que ha sido de silencio absoluto y luego poquito a poco ganando espectadores. Hemos visto la grada disfrutando, cantando, celebrando como era siempre la grada del Atlético de Madrid. Hoy ha vuelto el fútbol de verdad, ¿no? Pues es una maravilla. Yo creo que esto es el fútbol. Es que lo otro era un simulacro y que hemos sobrevivido porque la otra opción era la gran nada y era peor todavía y creo que el fútbol ha sobrevivido como ha podido pero con una tristeza y nosotros que hemos estado en los campos, Juanma, te podemos hablar de la frialdad de todo y bueno, es que el fútbol es esto. Yo no concibo el fútbol sin esto. Álvaro, yo he estado en Anoeta en silencio en el famoso 1-6 y os escuchaba a ti y a Carlos Martínez gritar las jugadas porque no había nadie en el campo y hoy Carlos Martínez antes de empezar ha hecho mención a... Me gusta esto de no estar escuchando a mis propios compañeros por el ambiente que hay en el metropolitano. Sí, sí. Totalmente. Yo creo que la mejor noticia de estas últimas semanas es que esté volviendo la gente que ya esté al 100% y ver los campos llenos porque el fútbol sin la gente tiene poco sentido. Es evidente. Cambia absolutamente todo. Cuando nosotros llegamos a un estadio está todo con este ambiente con este calor con este fervor y lo transmitimos así para que ustedes desde sus casas puedan disfrutarlo no se pueden imaginar cómo facilita nuestro trabajo. Cómo nos encontramos también a gusto y... Nos metemos en el partido rápido. No hace falta calentar. Estábamos que... No dábamos pie con bola hasta ahora. Yo ya he visto a Juan Mayaki haciendo gestos. Yo soy como el cholo estoy aquí así y así levantando al equipo todo el rato. Bueno, levantamos al equipo porque es que queda mucho programa. Estamos en el directo en el Wanda. Si hay cualquier noticia de lo que ha ocurrido hoy aquí por supuesto que la vamos a contar pero es que ha habido otros partidos de primera, de segunda división y de futbolismo. Los gestos, el banquillo, la sensación que hemos tenido desde fuera es baile, alegría, sonrisas, en el banquillo Atlético de Marí y en el Barça como apatía, desmoralización, abatimiento. Sí, la noche y el día. Claro, pero... Lo mismo que le hemos visto a Piqué en el banquillo del Barça yo creo que pasaban bastantes cosas que veían que el partido estaba yendo mal y yo creo que lo grave es que ellos estaban convencidos y creían que no se podía cambiar la situación. Que estaban perdiendo contra el Atlético de Madrid que ya iban dos goles por debajo pero no tenían la sensación de que ese partido pudiese el Barça meter un gol o se pudiera meter en el partido. Estaban totalmente desconectados y yo creo que conforme van pasando los partidos y vas perdiendo partidos esa sensación se va a palpar más. Esa sensación de apatía, de no saber cómo intentar revertir la sensación. Gracias Sergio Quirante por las imágenes que nos trae desde Metropolitano. Un saludo, buenas noches y otro para Javi. Esteban, Joao Félix probablemente ha hecho uno de sus mejores partidos de la temporada y de la trayectoria en el Atlético de Madrid. Hoy ha hecho lo que ha querido con el balón desde el minuto uno. Para mí el mejor partido que lo he visto y he comentado un montón de partidos del Atlético de Madrid. Lo pusieron un poquito al lado izquierdo para recibir ahí, perfilarse hacia la derecha, sacar a ujo de zona, Mingueza, asistió, chutó, disfrutó, hoy le he visto disfrutar de fútbol de Joao Félix, que no siempre lo hace, pero lo he visto disfrutar hoy porque talento tiene. Yo lo he visto sobre todo físicamente, Felipe, rápido, veloz y eso es algo que no lo había visto. Para mí el mejor partido desde que llegó, vamos. Ya lo decía antes Piqué, al final uno de los dos centrales en este caso de Araujo tenía que salir a centro del campo a parar, a parar a los atacantes del Atlético de Madrid en este caso de Joao Félix. Esa jugada que acabamos de ver que ya era en el minuto cinco y era merecedora de tarjeta para mí, la de Araujo. Es decir, al final es que estaba rapidísimo de lo que dice Esteban coincidido con el pilamente. Encima, aparte de la habilidad que tiene, la calidad que tiene, estaba rápido estaba ágil, ¿verdad? Fino. Se está gustando. Y físicamente, fíjate cómo llega la última, antes de que le cambien, cómo llega una vez que ha pasado el pase a Luis Suárez. Aún le quedaba unos minutos cuando le cambian. Yo creo que cuando se va él ve que el tipo se hace de contra le quedaba unos minutos y le cambia. Pero esto, que tiene un caño, que otra vez se hacía un caño para gustarse, para decir qué bueno soy, aquí tiene el caño para progresar, para buscar otra vez a la defensa. Araujo aquí ya tiene que cargarse, no sé si le sacan una tarjeta o es en otra. Se veía, se veía. Y luego encima tenía esa lucidez para dar el último pase, para jugar un toque. Es que el Barça jugó malo y sí, el Atlético de Madrid jugó muy bien, también, es la realidad. El Atlético de Madrid estuvo un cliente. Y luego Araujo que no daba abasto con las llegadas del Atlético de Madrid, porque es lo único que trataba de defender al aluvión de los jugadores del equipo rojo y blanco que llegaban. Es que lo que hablábamos en un equipo, en el Atlético de Madrid por ejemplo, tú le ves en la segunda parte y dices, con el resultado y es que no le genera ni una ocasión. La única ocasión que le ha generado el Barça ha sido, digamos, el error, la confianza de Hermoso en ese balón que se llevó Gaby. Es que está bien armado. El Barça, en cambio, te da la sensación de que llegan, atrás llegan. No es cuestión que sean falsas, que sean los defensas. Es cuestión de que el equipo entero no sabe defender, no es capaz de estar en cualquier balón, otra, pero en errores. Esto ya es un error individual. Caño tras caño, tras caño. Una cosa es un error individual, el hecho de que nadie retroceda, desde el equipo que no tiene... Es que yo creo que al Barça... A ver, el fútbol también es verdad que es cambiante. Hace una semana el Atlético de Madrid estaba en una crisis terrible. Estaba en una crisis terrible. Pero no, pero... El Atlético de Madrid fíjate en los dos partidos que ha sacado, el del Milan y hoy. Sí, de crisis terrible. Es decir, yo la sensación que he tenido con el Atlético de Madrid anteriormente era de un bache. Sí, un bache. Pero tiene argumento. El Atlético de Madrid tiene la sensación de que es institucional, más institucional de equipo, ahora mismo. Para mí, el único problema que el Atlético de Madrid es que pueda tener los egos por no jugar... Bueno, pero ahí, como tiene al líder que es Simeone, fíjate... Pues eso, vamos a escuchar al Cholo a ver qué reflexiones hacía Julio de esa victoria del Atlético de Madrid por 2-0. A ver qué decía el Cholo. Bueno, yo creo que el fútbol le echó de menos a la gente desde en este año y medio que todos tuvimos que sufrir esta pandemia que nos hizo muy mal. Y hoy ver el estadio lleno es emocionante. La verdad es que cuando entramos al estadio, más allá del entrenador, la persona ve algo que te emociona. Y bueno, el equipo jugó en consecuencia del ambiente que había. Me pone muy contento por los futbolistas porque hicieron un trabajo enorme después de haber hecho un gran esfuerzo en Milán y un triunfo que lo necesitábamos. eso hablando sobre los últimos minutos. ¿El plan de partido era tal y lo que hemos visto? Es decir, ¿el partido ha salido como usted lo había imaginado, como usted lo había dibujado? Bueno, sí, creo que la mejor manera de jugar que tenemos es esta que se vio. Ser sólidos, ser ordenados, tener recorridos buenos para generar, tener espacios. Hay veces que no te lo permiten cuando te enfrentas con equipos que retroceden y obviamente tenés que generar mucho más juegos y para todos siempre es más difícil. No sé si es el mejor partido de Joe Félix desde que ven al Atlético de Madrid, sobre todo en la primera parte. ¿Está entre los tres mejores para usted? Bueno, seguro que el partido en Chelsea fue muy bueno. Hoy cuando terminó el primer tiempo me acerqué y le dije lo que necesito de vos es lo que estás haciendo. Así que ojalá que siga en esta línea. Es muy determinante cuando gira y ataca. Creo que cuando él detiene el juego y cuando el juego lo hace lento perjudica su potencial porque su potencial es la velocidad, el cambio de ritmo, la explosión y todo lo que genera a partir de su control genera vértigo en el rival. Algo parecido a Lemar. Entiendo que el momento en el que está pasando el jugador a mí en francés le complica a usted mucho o no sé si le facilita precisamente las alineaciones a la hora de contar con ellos. Siempre es bueno tener a los futbolistas en su mejor nivel. Me pone muy contento por Tom. Viene haciendo un trabajo enorme para lograr tener la regularidad que estuvo el año pasado. Le pedíamos gol. Llegó en un golazo porque fue una jugada muy bonita y me pone muy contento por él por el trabajo que está haciendo. ¿Le molesta ahora que ya se produzca el parón? Lo digo porque hace unas semanas, hace unos días decía que el equipo estaba en un momento complicado también físicamente. Han cogido esa racha precisamente de resultados anímicamente también de juego contra el Milano y contra el Barça. ¿Puede parar este parón precisamente la progresión del equipo? No, no viene fantástico parar. Ese va a ser un poco que estén con sus selecciones y nos encontramos dentro de un par de semanas. Muchas gracias, enhorabuena. Las palabras. Tiene ganas de descansar, Simeone. Ha pasado un arranque de temporada difícil y hasta los dos le han puesto la sonrisa. Sonrisa en el Atlético de Madrid, tristeza en el Barça. Si analizamos los últimos días del Barça es que no vemos brotes verdes solo un poco con la danza Fati. Un triunfo en seis partidos. No han marcado en cuatro de seis. Superados por el Bayern, no pudieron ni con el Granada ni con el Cádiz, goleados por el Benfica y han caído contra el Atlético de Madrid. Si me decís que esto va por buen camino, pues es que estamos engañando. Esto no da no da mar de sí y entiendo que no haya sustituto, pero yo creo que el asunto Koeman, Julio, yo creo que no da mar de sí por muy amigo tuyo que sea. No, 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 a ver, a ver, si no tiene que ver una cosa con la otra. A ver, lo que está aquí... Oye, que la Porta la ha respaldado. Y entiendo el mensaje de la Porta de esta mañana, ¿eh? Pero es que el Barça al final dices ¿a quién traes? Porque tiene que ser sustituto de dos meses. ¿y sustituto de dos meses? Y al final, ¿crees que va a solucionar algún sustituto de dos meses? Yo lo pongo en duda, lo pongo en duda. Es decir, una cosa es que digas voy con un entrenador que ya de proyecto de tres años y luego también dirás a ver qué reporte. Ahora os pregunto, por si tiene mucha hoja de ruta o no, Ronald Koeman, que en el cara a cara decía esto. Escuchamos al técnico holandés del Barça ratificado esta mañana por la Porta. Vamos a ver cuál es su futuro. Gracias. Bueno, triste por el resultado porque yo creo que partes de partidos hemos estado bien. El único, hemos hecho unos fallos sobre todo en el primer gol porque ya estuvimos hablando antes de partidos de cómo hay que defender dos centrales con dos atacantes de Atlético de Madrid. Entonces, si ellos tienen profundidad de este su medio campo y nos fallamos en ese sentido y sabemos un resultado 1-0 en contra es complicado pero hemos tenido unas oportunidades no quiero decir muy claras pero había momentos donde pudimos hacer un poco más de daño bueno y el momento decisivo es un poco antes de descanso porque dos a cero contra un equipo como ellos tienen es muy complicado y tuvimos una oportunidad grande por parte de Cotinho para entrar y cortar distancia en el marcador pero el resto de las respuestas del cara a cara me dicen que son las mismas que las que hemos escuchado en rueda de prensa hace apenas unos minutos que le ha dado mucha tranquilidad el mensaje de Laporta pero claro ¿hasta cuándo va a seguir esto? ¿el Barça puede seguir perdiendo partidos una y otra vez y Kuman manteniéndose en el banquillo? No sabemos la encuesta abajo que va a seguir el Barça lo que yo creo es que difícil que me ha entrado pero no porque no tengas ganas de que Kuman no siga pero los resultados sean malos a quien pones no tienes una base sólida el que venga no va a mejorar Kuman el 4-3-3 que el club no le da ahora al FC Barcelona para jugar 4-3-3 y entonces bueno pues agoto a Kuman agoto la paciencia un poco de todos y cuando me rearme futbolísticamente me armo con otro entrenador y luego la picaresca Julio que quiero comentar a ver qué te parece esto Kuman sabes que no puede hablar por teléfono no puede comunicarse pero eso nunca lo puedes demostrar aunque no sea que estuviese hablando con la familia eso nunca lo puedes demostrar porque al final eso al final yo puedo estar hablando y tú no sabes con quién estoy hablando con el hijo de Luis Suárez nunca puedo estar hablando con el hijo de Luis Suárez correcto así que eso al final la picaresca lo que llámalo como quieras pero al final eso nunca nunca lo puedes demostrar pero yo a ver yo creo que Kuman después de las palabras que he oído también al vicepresidente hoy de hablar yo creo que le van a mantener por lo menos hasta después del partido de Champions ¿de qué partido? el partido de Guijota pero eso me dijiste el himno de Linguá después de las palabras de hoy después de las palabras de hoy lo que está claro es que no lo puedes echar ahora si no estarías para qué has hablado y sobre todo porque hoy se le hubiera goleado al Atlético Marí fuertemente entonces otra cosa está el parón también está el parón yo creo que ahora está el parón yo espero que el Barça se recupere y espero que el Barça se aconseguir las victorias porque yo creo que tiene un partido contra el Dinamo los dos partidos contra el Dinamo que son a cara de vida o muerte porque al final te puedes clasificar o quedarte fuera en caso de que ahí se produjera una derrota yo creo que entonces sí que ya al final tomaría la decisión plástica de despedirlo pero si no yo creo que lo van a esperar por lo menos a los partidos de Champions pero es que el problema del Barça es que Kuman ha dicho a ver si se recuperan definitivamente ya a Sufati para poder jugar porque a Sufati yo creo que al Barça le puede dar otro aire porque al final en el aspecto ofensivo le da mucho ahí se recupera claro ahí se recupera Dembele ahora algo para tener algo algo en ataque porque si no yo creo que si no y si yo creo que Kuman va a volver otra vez a la defensa de tres por lo que ha comentado anteriormente Estabais comentando sobre el ataque del Barça ahora vamos a escuchar a Mateo Sánchez y a John Heredia que nos van a traer unas reacciones de Piqué podríamos estar jugando tres horas al fútbol y no meteríamos un gol ha dicho Piqué que es el defensa del Barça que probablemente pueda estar señalado por los errores del Barça en defensa de esos dos tantos del Atlético de Madrid pero claro que pide que arriba también hagan algo lleguen con ocasiones claras el Barça tiró los dos partidos de Liga de Campeones sin tirar ni siquiera puerta hoy apenas ha buscado la portería rival cuando ha dicho esto Piqué ha sido en este momento Meten dos goles con muy poco y a partir de ahí podríamos estar tres horas jugando a fútbol porque no meteríamos un gol la sensación es que es que está está complicado el tema está difícil y la verdad que bueno que estamos sufriendo he de ser sincero no queda otra que seguir luchando que seguir trabajando que descansar desconectar el parón y volver después con más fuerza eso es Piqué atención que ahora viene Mateo Sánchez y John Heredia con el resto de imágenes de la jornada seguimos en esta mesa de debate en este tiempo extra de directo gol comentando todo lo que ha pasado en el Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Barça y el resto de goles de la jornada y el Bryant besonders y elessä 1 2 7